Dale, dale, dale. No sé, no sé, parece tortas. Sí, qué lástima. Vos no entraste a la cocina nunca, ¿no? No digo porque lo hacemos para vos entrar a comer nada más, a cocinar nada. Podría haber dicho torta, podría haber dicho redondo, moldeado. Qué sé yo. Bueno, una cartera, señora. Bueno, vamos ahora por el quinto. ¿De acuerdo? Sí, ya. Dale, piedo. ¿Asado, pollo? Sí, pollo. Muy bien, ahí te la rebuscaste. Se ve que tiene, va a morfar fenómeno, va a cocinarnos, pero va a morfar bien. Bueno, vamos por el número sexto. A saber ya. Mantiene a la misma temperatura carne, chorizos. Termo, heladera. Parrilla, horno, cocina. No, en realidad es un bracero porque no es una parrilla, es donde se mantiene la carne. Si habrás comido en Uruguay, qué sé yo, carnecitas asadas, achuras, algún choto, en fin. Un montón de cosas. Bueno, vamos ahora por el séptimo. Ahí está, ya. Dale, dale, dale. Lo que yo hago, lo que hace para mi pelo. Tinta, corta el pelo, máquina. ¿Lo que usás? La máquina de afeitar, la máquina de cortar el pelo. ¿Te cortaste el pelo con la máquina de afeitar? Mirá lo que acabamos. A ver, no, era una tijera de podar en realidad, pero era una tijera, pero era para cortar el pelo, claro. Muy bien, ahora sí, vamos por el quinto. A saber, ya, lo que está flotando en el océano. ¿Barco? No, lo que... ¿La boya? Sí, la boya. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, vamos por el noveno. Rapidito, rapidito, ya. Lo que Yasmín siempre pide comer. Es fácil de hacer. Milanesas. No, 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 algo más fácil. Hamburguesas. En agua, en agua. En agua, en agua. En agua, en agua. Pasta, pasta. Sí, sí, pasta, fideos. Muy bien, muy bien, se lo damos por el quinto. Y ahora el diez, el diez, rapidito, rapidito, vamos por el diez, ya. Lo que usás para limpiar el piso. El trapo de piso, pecador, escoba. Otro nombre. Eh... Palas. Para las montanas también. Eh... Eh... Otro nombre. ¿Cómo se llama esto? Es en realidad para la cocina, un paño, eh. El trapo de piso. Para la cocina, bueno. Muy bien, vamos a ver, cinco aciertos. Gabriel, ¿cómo te dio la suma de los cinco aciertos que hemos logrado obtener? 29 con 42, Fernando. 29 con 42. Vamos a resolver 29 con 42. 29 con 42. Ganaste 500, Gabriel. Gracias. Te felicito sinceramente. Y ellos han ganado 1.500 en triunfo. Venga, Tomás, a saludarnos. Marcelo, Camila, felicitaciones. 1.500 en triunfo. Y el grupo en dos. Vamos a la nena. Ahora, nosotros nos vamos, eh, con esta cara de felicidad. Pero vamos a volver mañana. Solo la intención de jugar. De permítame entregarle el proyecto Jumbo vigente para que puedan rescatar de allí todas las ofertas posibles. Me voy y vuelvo, pero mañana. Chao. De este programa, hipermercados Jumbo. Jumbo le da más. No, 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 no Gracias por ver el video.